Marinera de mi tierra, señores, que canta con emoción, Alicia Padrón, que beban una cerveza y que vive el Perú. Que viva el Perú, señores, que beban una cerveza, que viva el Perú, señores, que beban una cerveza, que viva la costa, que viva la sierra, que viva la selva, todo el Perú. Que viva la costa, que viva la sierra, que viva la selva, todo el Perú, todo el Perú entero es orgulloso de nuestro Cusco y Machu Picchu. Que viva la costa, que viva la sierra, que viva la selva, todo el Perú. Que viva la costa, que viva la sierra, que viva la selva, todo el Perú ¿Qué te dices paisano? Yo me enamoré de ti y tu madre lo supió, la culpa la tienes ti por enamorarme de yo Ya entro con la segunda Alicia Padrón ¡Uuuh! ¡Cholo malo! ¡Eso es! Que viva el Perú, señores, que beba una cerveza Que viva el Perú, señores, que beba una cerveza Que viva la costa, que viva la sierra Que viva la selva, que viva el Perú Que viva la costa, que viva la sierra Que viva la selva, que viva el Perú Todo el Perú entero es orgulloso de nuestro Cusco y Machu Picchu Todo el Perú entero es orgulloso de nuestro Cusco y Machu Picchu Todo el Perú a brindar, todo el Perú a brindar, todo el Perú a brindar, con una cerveza Que viva mi tierra, que viva el Perú Que viva mi tierra, que viva el Perú